¿Cuáles son los animales más peligrosos de México? Número 3. El monstruo de gila. El monstruo de gila es un lagarto venenoso que habita principalmente en el desierto de Sonora, que se extiende por partes de Arizona y California, así como en el extremo norte de México. Este reptil prefiere zonas áridas como desiertos y dunas, rodeado de arbustos y cactus, y suele ser activo al atardecer y amanecer. En cuanto a su veneno, se encuentra en las glándulas de la mandíbula inferior y se transmite a la presa a través de dientes de doble ranura. Aunque su mordedura puede ser muy dolorosa para los humanos, no suele ser fatal. Un componente del veneno, la Exendina 4, se utiliza en un medicamento para controlar la diabetes tipo 2, ya que regula los niveles de glucosa en el cuerpo. Número 4.